Daniel Rodríguez a la Asamblea dos mil veinte dos mil veintitrés por el Centro Democrático, mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de fútbol nueve y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número cincuenta y seis. Consejo de Arauca autorizó al alcalde de Arauca para la compra de cinco terrenos para la administración municipal. Nueve votos positivos y seis en contra fue la votación que se presentó en las sesiones extraordinarias. Con la aprobación del proyecto presentado por el alcalde de Arauca, clausurado en las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal de la capital araucana. Allí se autorizó el alcalde para la compra de unos terrenos. Bueno, primero que todo agradecerle a ustedes la lupa araucana por llevar este mensaje a las comunidades. Sí, se clausuró en el día de ayer las seis sesiones extraordinarias que convocó el señor alcalde, el cual era, el proyecto era único, prácticamente darle las facultades para la compra de unos terrenos, en el cual hay una biblioteca, también hay un para el sector de los indígenas, INU, también hay para un trapiche, igualmente para algunos espacios que están dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el PBT. Igualmente, pues era un cuerpo completo del proyecto en el cual eran cinco predios que le estaban dando facultades. Eran seis, pero se le retiró uno, el cual era la escombrera municipal, que todavía no tienen claridad dónde va a ser o dónde va a ser este terreno. Por lo tanto, ese se le retiró al cuerpo el proyecto. El presidente del Consejo de Arauca, Daniel Rodríguez, dijo que de los seis terrenos que solicitaba la Administración Municipal para la compra, solo se aprobaron cinco por el Consejo Municipal. De los seis se aprobaron cinco, que vuelvo y le repito, los que resalto en este momento es lo de la biblioteca, un lote para una biblioteca municipal, igualmente los terrenos para la indígena, INU, el trapiche, que es para la zona rural de Clarinetero. Se me escapan los otros dos. En este momento hay unos que es de la parte ambiental, con Corporinoquia. Igualmente hay otro que es para el cumplimiento del plan basicornamento territorial, de algunas ciclovías, ciclorrutas. Y ese fue el cuerpo del proyecto prácticamente. El cuerpo del proyecto no tenía sino cuatro articulados y la compra de los terrenos. El líder político aseguró que la votación quedó de la siguiente manera, nueve concejales positivos y seis negativos. La verdad que me da como análisis de todos los concejales, está haciendo una discusión, la administración da algunas explicaciones, pero algunos no estuvieron de acuerdo y pues es válido, cada quien es responsable de sus actos y fueron nueve seis la votación del cuerpo del proyecto como tal. Al parecer el grupo de la minoría del Consejo Municipal de Arauca fueron los que votaron negativo este proyecto.